Mimo Portal Tucumán tiene la colección a pleno en plena temporada y en liquidación así que contentos los chicos, contentos los papás Mimo Portal Tucumán y para que los chicos estén de punta en blanco impecable una tarde de presentaciones una tarde de momentos para disfrutar y nada más y nada menos que con la innovación y la tecnología de un nuevo auto ShowShot sacó a su línea el 208, un auto diferente donde no solamente disfrutamos del diseño y de la presentación sino también de un poco de deporte por supuesto el líder de Indiana Federico Lanatti nos cuenta un poco de este nuevo lanzamiento y celebramos junto a la familia de Indiana y a la familia de ShowShot esta nueva etapa Soy Federico Lanatti, presidente de Indiana concesionario único Peugeot en Tucumán hoy estamos acompañando el torneo nacional de veteranos de tenis aquí en el Jockey Club en el cual hemos tenido más de 100 jugadores y muchas categorías en la cual estamos ya finalizando el torneo con unos tres días excepcionales como es Tucumán normalmente en invierno estamos recibiendo también a muchos turistas la presentación que hacemos hoy es de toda la línea 8 de Peugeot en la cual presentamos el más chiquito de todos que es el 208 hace poco se lo presentó a nivel mundial y hoy ya está en Argentina un auto de características especiales que viene a reemplazar a lo que era el 206 y también en el mismo segmento del 207 Compa que es el segmento donde el mercado argentino y tucumano implica el 50% de todo el mercado mi nombre es Francisco Armillana soy gerente de ventas de Indiana de Peugeot el Peugeot 208 viene a reemplazar a nuestro 207 que respecto al 206 había sufrido solamente un restyling un rediseño y hoy por hoy el 208 que viene a entrar al mercado reemplazando a la 207 con nuevas tecnologías sobre todo una regeneración en lo que es la posición de manejo un volante mucho más chico un volante de competición y también con nuevas motorizaciones respecto al 207 iniciando la gama con un motor 1.5 90 caballos 8 válvulas reemplazando al motor anterior 1.4 8 válvulas con 75 caballos y un motor 1.6 pero también 16 válvulas con 115 se ven de potencia que le entrega al motor los equipamientos el inicio de gama siempre Peugeot se caracterizó por tener inicio de gama muy bien equipado pasando a niveles intermedios con pantallas táctil y techo panorámico vidriado y para llegar al tope de gama ya con mucho más equipamiento combinando lo que es techo panorámico pantalla táctil combinaciones de cuero climatizador bisona y muchas otras características que hacen al confort de auto y así que ya ¡Gracias por ver el video! Para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. ¡Gracias por ver el video!